Solo una cosa preocupa a los dos, golpear. Para 1920, México ya contaba con dos ídolos del boxeo. Uno de ellos, llamado Carlos Pavón, era oriundo, se había desarrollado en el barrio Bravo de San Miguel, un lugar que estaba plagado de centros nocturnos, de villares, de cantinas y demás, y naturalmente era un asiduo a cada uno de ellos. Esta personalidad contrastaba con la del otro ídolo, Alfredo Gaona. Él era un hombre de gimnasio, había forjado su carrera a través del entrenamiento, había participado en los Juegos Olímpicos, naturalmente no había llegado más allá, estuvo en cuartos de final, pero como sea lo recibieron en una forma casi apoteótica. Y en ese marco teníamos ya dos elementos. Sin embargo, para animar el asunto del boxeo en México, se contrataban figuras internacionales. De pronto llegaron dos estadounidenses, uno moreno, otro blanco, y se enfrentaron el 28 de septiembre de 1919 en el Toreo de la Condesa. Ahí se realizaría el primer drama de los muchos que ha tenido el boxeo. Resulta que había un boxeador que de pronto saltó a la fama en forma vertiginosa. Estamos hablando de Raúl de la Torre, conocido como el Vaquero de Caborca. Él noquearía prácticamente con un solo golpe a Joey Conde. Posteriormente, noquearía en 3, 4, 5 golpes a Juan Zurita, lo que al respetable público le sonó al tombo. En consecuencia, el escándalo fue terrible. En otro caso, se enfrentan justamente a Alfredo Gaona, el ya entonces ídolo, con un boxeador conocido como el Chato Izquierdo. En esta pelea, bueno, pues aparentemente el ganador absoluto era Gaona, y sin embargo los jueces le dan la victoria al contrincante. Paradójicamente, el único que le había dado la victoria a Gaona era el referee, y sin embargo, cuando él le levanta la mano, la ira del público se va contra él, y finalmente, bueno, pues él tiene que escaparse prácticamente disfrazado para evitar que fuera objeto de un linchamiento. Así se fue fraguando, pues, el escenario del boxeo en México, entre escándalos, tras escándalos, pero también entre surgimiento de ídolos.